de los espectáculos en esta mañana de jueves ya casi fin de semana y nosotros más que listos como lo asumes de lunes a viernes con la información de los famosos arrancamos este espacio con información internacional ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Nacho Palau y de Miguel Bosé, este cantante español que ya sabemos ¿Verdad? Que tiene un carácter bastante especial y que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años debido a la situación de la pandemia del coronavirus de la vacuna pero bueno eso queda un poco de lado y es que Nacho Palau la expareja como le mencionó del cantante Miguel Bosé ya estuvo hablando ayer para una publicación española acerca pues de cómo fueron los últimos meses de relación que tuvo justamente con el intérprete español y dice nuestra relación terminó siendo un verdadero cuento de terror el ánimo de Bosé el pues el humor que se cargó en los últimos años dice de verdad era de lo peor Miguel Bosé puede ser muy bueno cuando está de buenas dice pero si está de malas es el peor así dice justamente y es el título que le pone la revista española a esta entrevista que le mencionó dio el día de él y que por supuesto ya está dando pues la vuelta al mundo en los espacios de espectáculos ahí estamos viendo justamente al escultor quien estuvo 26 años en esta relación con Miguel Bosé y hoy por lo que está peleando es por los que porque los cuatro hijos pues que tuvieron en conjunto puedan verse puedan estar juntos porque después de que ellos se separaron el cuenta en esta entrevista y también ya lo habían dicho meses antes que bueno pues Miguel Bosé decidió llevarse o traerse a sus dos hijos aquí a México y los dos hijos que fueron procurados por Nacho pues bueno se quedaron en España también con su papá alega Nacho que perdió todo contacto justamente con el cantante Miguel Bosé después de que este decidió radicar acá en nuestro país y no ha tenido contacto alguno y si la verdad es que no me importa tanto el contacto con él lo que es cierto es que me encantaría que nuestros hijos se pudieran seguir viendo y es por lo que estoy luchando y voy a hacer todo lo posible con las autoridades españolas para que esto pues llegue y se lleve a cabo justamente que es el fin que está buscando Nacho Palau estamos viendo esa fotografía que compartía hace algunos meses atrás de los cuatro hijos juntos y bueno pues ahí estamos viendo justamente estas imágenes de la pareja cuando eran felices dice Nacho Palau no pero definitivamente los últimos meses fue un verdadero infierno porque aparte dice que le cambió el humor horrible a Miguel Bosé y los que conocemos un poco mucho y que hemos entrevistado a Miguel Bosé sabemos de lo que está hablando porque de que tiene un humor perdóneme de perro enojado lo tiene así la situación pero bueno pues así la situación y las palabras de Nacho Palau en esta entrevista que dio el día de ayer a una publicación allá en España cambiamos de información y vámonos ahora con otro Miguel pero Luis Miguel y es que este fue captado recientemente en diferentes partes de los Estados Unidos oiga nos sorprendió por lo sumamente delgado que se muestra el cantante el sol está muy flaco sobre todo en esa fotografía que estamos viendo ahí donde le ponen el tío Miki fueron compartidas ayer a través de una cuenta de un grupo de fanáticos de Luis Miguel realmente muy delgado Luis Miguel muy flaco y ya saben que nunca nada nos tiene contentos estaban poniendo en redes sociales que si se había hecho la manga gástrica que si estaba malo que si se había pasado de la dieta etcétera etcétera obviamente otros también pues lo felicitan y lo aplauden que se ve bastante bien que se ve rejuvenecido que porque estaba un poquito gordito pero ya saben ayer también redes sociales estuvieron peleando hasta yo alcancé una mentada de madre la verdad que porque nada nos gusta que si gordo porque está gordo que si flaco porque está flaco pero bueno lo que es cierto es que los migran también lo estábamos viendo mi tío Miki comprándose un Rolls Royce ayer en esta fotografía donde decían que estaba una agencia de coches en Los Ángeles California y que se estaba comprando pues un carrito de esos que para él le cuesta prácticamente nada y en esa imagen la verdad se ve sumamente delgado Luis Miguel quien ha estado pues sí muy desaparecido obviamente en los últimos años también debido a la pandemia ahí está en uno de sus yates también se dice que estaba allá en Miami pero bueno entre que vemos dónde son estas fotografías lo que es cierto es que bueno pues Luis Miguel ya sabe que siempre da mucho de qué hablar y ahora lo está haciendo por esa delgada figura que está mostrando en estas fotografías se ve bastante bien la verdad no se ve bastante bien se ve que está disfrutando de la vida por esos millonzazos que la verdad pues su carrera artística le ha dado y vámonos a información internacional y cambiamos ahora con Alex Baldwin y es que la situación para los problemas y las demandas no paran qué es lo que sucede con este actor pues el día de ayer se dio a conocer que tiene una nueva demanda por parte de quien de una chica que lo está acusando de que el año pasado él compartió en sus redes sociales la imagen de esta joven acusándola de ser perdón usted una de las chicas que estuvieron pues en los borlotes del Capitolio el pasado 6 de enero del 2021 dice que el haberla publicado en sus redes sociales le generó tremendo odio a esta muchacha tremenda cantidad de mensajes de odio amenazas de muerte y ahora está demandando a Alex Baldwin porque dice que pues la puso en peligro pero Alex Baldwin pues el año pasó que compartió esta publicación decía que estaba bien identificada y que ella era una de las mujeres que habían andado ahí en el mitote en el borlote este dentro del Capitolio pues sí causando daño justamente a aquel país de cierta manera y bueno pues ahora ayer se dio a conocer que esta chica lo va a demandar quiere varios millones de dólares porque dice que le causó severos daños psicológicos después de todo el odio que le lanzó la gente después de esta publicación del actor en sus redes sociales así las cosas información de los espectáculos que tenga un excelente jueves y y y y y y y y y Gracias.